Hola chicos y chicas, bienvenidos a este tutorial en donde aprenderemos a cómo restaurar o reiniciar las preferencias de Adobe Illustrator. Cuando nos iniciamos en el aprendizaje de un nuevo software o programa, puede que durante este proceso desorganicemos nuestro espacio de trabajo, siendo el principal problema a la hora de poder aprender y conocer correctamente el programa. Es por esta razón que es muy importante cómo saber restablecer las preferencias y el espacio de trabajo. Sin nada más que añadir, nos ponemos manos a la obra. Una vez abierto el programa, nos dirigimos hacia la barra de menú, seleccionamos ventana, espacio de trabajo. En este caso, como yo tengo activada o activado el espacio de trabajo aspectos esenciales, me aparece restaurar aspectos esenciales. Hacemos clic. Y es así como volvemos a tener el espacio de trabajo nuevamente organizado. Como estaba comentando antes, puedo restaurar cualquier espacio de trabajo en el que me encuentre. Si en este caso, yo hubiera tenido seleccionado o activado el espacio de trabajo de diseño, y por alguna razón hubiera estado desorganizado y por alguna razón hubiera estado desorganizado o lo terminé desorganizando, tratando de aprender, puedo recuperarlo haciendo los mismos pasos. Ventana, espacio de trabajo, restaurar diseño. Y por último, nos dirigimos hacia el acceso directo en el escritorio. Cerramos antes. En este caso, bueno, lo guardamos. Ubicamos el icono de acceso directo, ya lo tengo en el escritorio. Voy a hacer doble clic y seguidamente, control, alt, shift. Y no los voy a soltar hasta que el programa realmente esté abierto. Hacemos doble clic y a continuación presionamos al control, shift. Esperemos que abra. Y vemos que el programa se ha abierto correctamente. Creamos un nuevo documento para verificar que realmente se han restablecido las configuraciones de fábrica. En este caso, abrirá una 4. Y así, de esta manera, podemos recuperar nuestro espacio de trabajo y la configuración de fábrica. Eso es todo. Fue Renzo B para Endestudio. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y no olvides darle a la campanita. Gracias, hasta luego.